Le saco unas copias y te lo devuelvo. Ah. Dale. ¿Vas a ir a trabajar? Sí, te voy a chequear algo. Ah, no, pensé que te ibas a tomar el día. Pensaste que me iba a tomar el día. Sí, bueno, no, en realidad no lo pensé, me lo dijo Nicolás. Porque estuve en la cervecería y, bueno, él se me acercó y me lo dijo. Yo no le pregunté nada. ¿Qué? Nada. ¿De qué te reís? De lo boludo que soy. ¿Por qué? Porque sí, porque soy un boludo. ¿Por qué? No entiendo. No entendés por qué. ¿Por qué? Porque avanzamos dos pasos y retrocedemos 80. Porque nada, porque me hago ilusiones. ¿Pero que por anoche? No, por anoche no. Si anoche no pasó nada, ¿no? No es por anoche, es por lo que pasa desde el momento en que te dije lo que siento por vos. Por eso es. Me duele, ¿sí? Perdóname. No está todo bien, no me pidas, perdón. Ya está, no tengo ganas de hablar de tema, ya me duele, ¿entendés? Me duele, me siento mal. Me ilusiono, me la pego de frente. No quiero más. No quiero más, no quiero más estar confundido, no quiero más sentirme mal, no quiero más nada de esto. Basta. ¿Sí? Puede ser. Yo estoy con Lola. Me siento bien. Lola. Lola.